Y continuamos con la saga de episodios que están ocurriendo en la casa de Diego Spikers En este caso un compilado, el número 6 Aquí te traigo algunos de los eventos paranormales que siguen sucediendo en su hogar A él y a su familia Atentos, nos vemos al finalizar Por ejemplo aquí ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Ustedes ven lo que yo puedo ver o lo que él ve? Presten atención, ha desaparecido ¿Pero de qué se trata? Díganmelo ustedes en la caja de comentarios Fíjense bien nuevamente Como en esta otra oportunidad ¿Ven realmente lo que capta el celular de Diego Spikers? ¿Será todo una trama para tenernos siempre aquí viendo sus videos? Déjame tu comentario Niño ¿Qué es realmente lo que está ocurriendo aquí entonces? Si fuese todo archivado y editado por él mismo ¿Cómo lo hace? Fíjense bien Aquí está la repetición ¿Quién? En este cuarto video verán algo sorprendente Pero presten mucha atención Con respecto a lo que les dije en el video anterior ¿Lo vieron? Aquí está de nuevo En este video verán algo muy tétrico ¿Ven al niño como señala? ¿Será que Diego Spikers se está volviendo loco? Bueno Aquí van a tener que usar bien sus sentidos de visualización Suban el volumen Presten atención a lo que él habla con el niño Ahora vean esto Y dime ¿Qué opinas de lo que está haciendo con esta imagen? ¿Qué piensas? Ahí va de nuevo el video Presta atención Quiero que vean esto Me pregunto ¿Para qué diablos Diego se le ocurrió entrar aquí? Ya lo verás Aquí está el video Presta mucha atención ¿Lo escuchaste acá? Parece que lo que le está ocurriendo a Diego Spikers en su casa No lo deja dormir Ni de noche Ni de día Si no Observa Aquí volvemos Supuestamente A los sitios más embrujados de la casa de Diego Spikers Presta atención ¿Qué es eso que se está asomando detrás del televisor? Fíjate bien Te lo voy a poner de nuevo al video ¿Qué risa tan tétrica? ¿Pero qué está ocurriendo realmente? Y si es que nos está engañando Diego ¿Cómo diablos es que lo hace? Si tú lo sabes Déjame tu comentario explicándomelo Mientras tanto aquí está de nuevo Fíjate muy bien Saca tus conclusiones Si eres sensible Por favor Observa con cuidado Manténganse atentos Luego se abrió la regadera sola Lo mismo digo para este video Y fíjate bien Si es realmente que nos engañe ¿Cómo diablos lo está haciendo? Pero parece muy verdadero todo ¿Qué opinas? Aquí está el video nuevamente Fíjate bien Diego se empecina En tratar de hacernos ver Que él ve y observa tal cosa Tal como le muestra a su mujer Presta atención nuevamente Aquí está ¿Ahí viene ese charco? Sí ¿Cómo va a ser? Ve que no hay nada Mira Mira que no hay nada Amor Amor O golpes en sus puertas delanteras Aquí está el video Fíjate muy bien Presta atención ¿Qué es lo que está haciendo? Aquí te voy a demostrar O dime mejor tú ¿Se trata de alguna fuerza sobrenatural? ¿O cosas desde el más allá? ¿O algo más que aún no podemos descifrar? Aquí está nuevamente Fíjate muy bien, presta atención Luego de ver esta compilación de videos De lo que está ocurriendo Y continúa ocurriendo en la casa de Diego Spikers Y seguramente ha de continuar Voy a seguir investigando Para ver si todo esto es real O nos está jugando una broma De mal o buen gusto Diego Spikers Si tienes alguna duda Por favor, vuelve a ver El video completo Y déjame tu comentario Necesito tu opinión De lo que está ocurriéndole a Diego Spikers Nos vemos la próxima Espero haya sido de tu agrado Todo lo que has visto hoy Debido a que ya hemos llegado al final Si el contenido y el video te gustó Por favor, suscríbete Dale like Déjame tu comentario Activa la campanita Y compártelo con tus amigos Ah, y recuerda esta noche Dejaré una luz encendida Por si acaso Hasta la próxima Y si posees material de este tipo Y deseas que esté en mi canal Por favor, envíamelo Al siguiente correo electrónico Que ves aquí Muchas gracias 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 por ver el video.